Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos hablaremos de un tema un poquito escabroso, un poquito interesante y un poquito de todo se llama mejor daño o soporte, a que me refiero con daño o soporte, primero que nada esta es una introducción y hablaremos de ciertos temas importantes como lo son, que debo de subir realmente o que debo de buscar con mi protogema en el juego de Genshin Impact como podemos ver tenemos aquí dos carries o dos carries que pretenden ser los super carries y tenemos arriba nuestro amigo Kazuhita que básicamente es un soporte, me ha gustado la imagen, espero les haya gustado primero que nada y segundo de que hablaremos en este vídeo primero que nada que tan importante es tener a un DPS y que tan importante es tener a un soporte vale hablaremos de cada uno de los dos casos y de las ventajas que ofrecerán cada uno de ellos qué tan bueno es la inversión sobre un carry con respecto a la inversión sobre un soporte que me es más rentable, cuál es la variación de obtener un soporte y obtener un carry también hablaremos de a lo largo del tiempo cómo se ve beneficiado esto en una cuenta de bajo nivel y en una cuenta de alto nivel hablaremos también de otras cosas importantes como lo son la dificultad para conseguir las estrellas de un personaje o cómo lo difícil es conseguir un personaje de 4 estrellas y uno de 5 estrellas con respecto también a la utilidad del personaje los materiales de mejora y el costo de mejorar a cada uno ya sea un DPS o un soporte y por último hablaremos un poquito de qué tan fácil es sacarle una composición a un soporte o qué tan difícil es de acoplarlo a cualquier composición que exista no hablaremos como tal de composiciones específicas para estos soportes pero sí que daremos un ejemplo o dos referente a esto así que bueno chicos, espero les guste el vídeo, se los dejo aquí empezaremos con la explicación de un DPS y un soporte espero de antemano antes de iniciar el vídeo que les guste, que les agrade lo he hecho en un momento en que me ha llamado la atención y me ha buscado la información no es que sea la mejor ni la más veraz como siempre lo digo puede ser que lo que yo diga a lo mejor aquí me equivoque para eso están los comentarios y para que ustedes me corrijan y platiquemos sobre este vídeo y antes de comenzar el vídeo chicos, como siempre, compartan el vídeo, suscríbanse y demás literalmente la información que está aquí les sirve así que yo soy Vir y vámonos al vídeo bien chicos, después de haber hablado de lo que es la intro vamos a pasar ahora a responder prácticamente qué cosa es un soporte y qué cosa básicamente es un DPS que básicamente el DPS es aquel personaje cuyo trabajo va a ser mantenerse delante del equipo y meter el mayor daño posible mientras los soportes que son los que ofrecen una ayuda a este personaje mientras él está en el campo de batalla pues básicamente recibiendo los putazos y repartiendo daño también a los enemigos en este caso chicos les he traído dos muestras muy visibles que al día de hoy sabemos que solamente su rol es como DPS y no como soporte como tenemos el caso de Diluc tenemos el caso de Diluc aquí chicos y el del caso de Tartaglia que aunque no es un personaje que muchos usamos sí que es un personaje que vino determinado como un DPS igual que Diluc la diferencia con ellos es que realmente el elemento de ellos es distinto por lo cual aún siendo DPS son de distinto pero bueno no nos vamos a meter a eso qué es lo que hace realmente a un DPS que sea un DPS primero que nada chicos los talentos que este tiene los talentos que tiene Diluc obviamente tomando en cuenta solamente la habilidad y el ulti porque el ataque normal todos los personajes lo tienen por así decirlo igual talvo el elemento en el caso de Diluc su habilidad como tal simplemente dar tres golpes consecutivos los cuales podemos ver de esta manera que son uno dos y tres lo único que puede aportar Diluc aparte de daño es el elemento fuego vale en su habilidad si hablamos del ulti como tal simplemente va a ofrecer un daño extra de elemento piro en área que ya conocemos que el ulti de Diluc pues simplemente activamos aquí y nos tirará esa ave que parece una especie de fénix y que se irá volando vale y nos influirá el arma en piro eso es todo lo que hace Diluc en habilidad en sus habilidades normales ahora si hablamos de las constelaciones de Diluc pues obviamente aquí en la primera va a aumentar daño la segunda va a aumentar más daño la tercera pues realmente nos permitirá hacer un conjunto de buenos de daño y un conjunto de ataques para que maximice el daño de Diluc y por último aumentará el daño de la velocidad de ataque de los ataques normales vale eso es todo lo que nos aporta Diluc con lo cual prácticamente lo que nos está aportando Diluc al equipo es daño por lo cual este es un personaje que no es que no pueda hacer soporte porque podemos crear una bulla en la cual él ofrezca al hacer estos golpes ofrezca recarga de energía pero no es su rol no fue diseñado como tal para ofrecer el soporte a otra persona ya tenemos también el caso de Tartaglia que básicamente casi es lo mismo por no decir que es lo mismo donde tenemos que los talentos básicamente esto lo que hace es cambiar su forma de atacar e influye sus ataques o los imbuye en ataque hidro con lo cual estará aumentando pues obviamente el daño de ese tipo de elemento ya y tenemos su ulti que básicamente es un taco o en el caso de que usemos el arco pues va a ser un ataque con arco de tipo elemental por lo cual no estaría dando como tal un soporte a otro personaje esta es la diferencia de un DPS a un soporte como tal aquí vemos que todas sus habilidades al igual que sus constelaciones nos van a permitir para que el personaje haga el mayor daño posible conforme vayamos mejorándole sus habilidades o en este caso sus constelaciones ya bien ahora cual es la diferencia entre un soporte o cual es la definición de un soporte un soporte es aquel personaje que como su nombre lo indica permite ofrecer beneficios al carry o al DPS que básicamente es lo mismo por más distintas decirlas o al que va enfrente del grupo el soporte lo único que va a ofrecer como su nombre lo indica y ya lo dije lo vuelvo a repetir es un apoyo para el personaje principal en este caso si nuestro principal fuera Dillon pues vamos a ofrecer ese daño extra o una ventaja extra para el personaje mientras esté en el campo ya tenemos el caso muy sonado de Benito yo creo que todos lo conocemos al día de hoy que Benito básicamente su único ataque es esto ya Dillon lo hace tres veces él lo hace una sola vez ya obviamente independientemente de las armas en lo que tú le pongas Benito solamente ataca una vez ya con lo cual pues no es que no maximice su daño no es que no pueda hacer DPS pero su rol de acuerdo a sus habilidades si es primero que nada en este caso es para hacer daño todos los personajes soportes pues tienen que defenderse de alguna manera también verdad no van a estar como idiotas ahí parados sin hacer nada o solamente usando su ulti aunque bueno eso depende como lo usemos ya en el caso del ulti de Benito lo que nos permite es que nos va a dar vida y a la vez ataque en función de ciertos factores que no me voy a poner a explicar ahorita porque realmente no es el caso del video si y que a su vez con sus constelaciones él nos va a permitir desbloquear todas esas habilidades para que podamos aumentar vida aumentar daño y que obviamente la recarga sea más eficiente en este caso la constelación 4 de Benito nos va a permitir que su ataque ya no rebote y en la constelación 6 que no se recomienda y esto repito no se recomienda ponerla porque solamente haríamos monotipo Benito que básicamente es imbuir los ataques en daño piro que quiere decir esto que por ejemplo si tuviéramos la constelación 6 Diluc cuando atacara así normalmente mientras está el campo de Benito pues tendría sus ataques de piro lo cual le beneficiaría a Diluc pero no así a otros personajes por eso no se le pone la ulti a Benito como tal en la C6 no se le pone es la constelación C6 por lo mismo ahora como funciona la habilidad de Benito pues básicamente como soporte permite que yo pueda cambiar a Diluc y el soporte deje este pequeño ulti ahí en el campo con lo cual podemos observar que el Midilo tenía una habilidad o un ataque perdón un ataque de 3.000 de 2.100 aproximadamente pues con el ulti Benito me va a aumentar el ataque encima me va a estar curando mientras estoy dentro de esa habilidad que Benito ha tirado esa es la diferencia entre un soporte y un DPS que el DPS lo que va a hacer es maximizar el daño y el soporte lo que va a hacer es pasarle algo a ese DPS para que su daño de por si si era alto se vaya mucho mucho más alto en el caso de Tartaglia tenemos aquí a Tartaglia y podemos hacer el otro caso que también son dos casos sencillos donde Tartaglia va a estar pegando sus ataques puede pasar como ya lo dije que en los soportes es muy denotable muy fácil saber cuando es un soporte porque permite pasar su habilidad a otro personaje hasta cierto punto y a su vez permite darles ventajas a este personaje otro de los casos que casi nadie usa porque precisamente Bárbara tiene una cualidad al pasar su habilidad a otro personaje si nos enfrentamos a un enemigo de tipo hielo nos puede congelar pero si no existiera ese personaje de tipo hielo que nos congelara Bárbara tiene una de sus habilidades en la cual nos permite pasar básicamente un aro de música en el cual nos estará curando por cierta cantidad vida de vida máxima que tenga Bárbara ya al igual que su útil nos va a curar cuando tengamos prácticamente cuando estemos bajo de vida nos curará una cierta cantidad de vida de acuerdo a su vida máxima como podemos ver aquí Tartaglia tiene 6200 de vida si yo agarro y pongo a Bárbara aquí y luego cambio a Tartaglia que es lo que va a pasar hasta cierto punto me va a empezar a curar la vida de Tartaglia como pueden ver aquí ya me curó toda la vida de Tartaglia y Tartaglia va a poder seguir pegando mientras se está curando esa es una ventaja que le da Bárbara como soporte a Tartaglia ahora si yo quisiera por ejemplo aquí tengo a Diluc y supongamos que Diluc estuviera perdido en vida si yo cambio a Bárbara y le activo la habilidad lo que va a hacer Bárbara es que me va a curar a todo mi equipo como pueden ver Benito ya no tienen poca vida Diluc se curó completamente y curamos a todo el equipo a eso se refiere cuando hablamos un soporte aunque hay dos tipos de soporte en Genshin Impact como lo son en este caso Benito que nos da ataque y nos da curación esta Bárbara que también da curación y nos da recuración con sus dos habilidades también existen otros personajes como lo son el caso de Fisher que se les conoce como Sub DPS o personajes que permiten hacer daño mientras un personaje esté en el campo por ejemplo en caso de Fisher su pajarito aquí se queda yo puedo cambiar de personajes y ese pajarito estará haciendo daño con lo cual va a hacer daño elemental y al entrar en contacto con los ataques de Diluc o los personajes que estén imbuidos con el ataque de Diluc va a ser una reacción que esa reacción va a incrementar o va a ser un bono o daño dependiendo del tipo de elemento que sea esto tampoco lo voy a explicar porque no se trata de explicar en este video eso sino simplemente el rol de cada uno de ellos ahora pasemos al siguiente punto explicaremos por qué es más fácil conseguir un soporte que conseguir un carry ya esto no quiere decir que no existe una amplia cantidad de cargos de DPS es lo mismo que podamos conseguir y no quiere decir que no podamos conseguir un buen DPS de 4 estrellas aquí lo que intento hablar es que es más fácil que nosotros consigamos un personaje de soporte de 4 estrellas que nos sirva para ponerlo en cualquier equipo que pueda tener una relación o sinergia con ellos una sinergia es que puedan trabajar juntos que se lleven bien que se vayan de la manito y que se apoyen mientras están combatiendo tenemos el caso de Ganju un personaje que salió hace tiempo y hablando de la dificultad de conseguirlo para conseguir este personaje necesitamos tirar noventa deseo yo creo que a esta altura todos sabemos que existe algo que se llama el 50-50 y tiro asegurado el 50-50 no es más que ir al gachapón obviamente pedir deseos y cuando lleguemos a la probabilidad de más o menos de 75 de 75 tiradas empezaremos a tener una probabilidad alta de conseguir un personaje de 5 estrellas recordemos que los personajes 5 estrellas por así decirlo son los mejores personajes de juego o los que tienen mayores características a diferencia de los 4 estrellas bien dicho esto tendría yo que tirar 90 deseos como base para tener el 100% efectivo de conseguir un 5 estrellas pero existe la posibilidad de que en esos primeros 90 tiros no consiga al personaje de 5 estrellas y me salga un personaje de 5 estrellas pero que no sea el promocional ya esto viene determinado en este pedazo y apartado de los gachaponés que muchos no hemos leído o no leemos donde viene la regla de como podemos obtener un 5 estrellas en caso de que te pase de que no tengas un 5 estrellas como es el caso de Camisato Ayaka que tiene la plumita por lo general todo lo que tiene la plumita son los que tienen probabilidades más altas de que te salgan pero no quiere decir por esto que te va a salir ese personaje entonces si no tengo asegurado que me vaya a salir ese personaje entonces que bien pasa a una historia distinta con los personajes de 4 estrellas ya los personajes de 4 estrellas a pesar de que cada banner son diferentes los potenciados que así como le pasa en este caso Camisato Ayaka que es de 5 estrellas algo similar le pasa a los 5 a los 4 estrellas va a haber bares donde van a salir más personajes de 4 estrellas recordemos que esto es una probabilidad no tiene que ser 100% seguro que te salga o Ningun o Chongyun o Janfei como en este caso si no te puede salir de la misma manera cualquier otro 4 estrellas ya pero es más fácil que consigamos duplicados de cada uno de estos personajes de 4 estrellas que consigamos un 5 estrellas como podemos ver el caso por ejemplo ya les mencionaba hace un momento de Diluc yo llevo jugando aproximadamente desde el año pasado en agosto que fue cuando más o menos creo que se lanzó el juego no recuerdo exactamente la fecha agosto septiembre y vean no he conseguido de Diluc ninguna sola constelación ya de en este caso de Eula tampoco tengo una constelación en el caso de Gaio tampoco tengo una constelación en el caso de Mona tampoco y así les puedo hablar de muchos casos exceptuando el caso de Kiki pero bueno independientemente de eso si nosotros observamos mi ejemplo de 4 estrellas personajes como lo son Fisher como lo son Benito podemos denotar que es más fácil conseguir constelaciones a estos personajes de 4 estrellas obviamente no los tengo todos y usted mira bueno pero es que hay personas que tiran dinero y con dinero puedes conseguirlo si pero cuánto dinero tienes que gastarte para conseguir un personaje de 6 estrellas perdón de 6 constelaciones que sea un personaje de 5 estrellas digamos por ejemplo cuánto y no tendría que haberme gastado para que Eula me consiguiera por lo menos 2 constelaciones aproximadamente nos podemos ir de la constelación 1 a la constelación 6 y esto depende porque recordemos es una probabilidad y son probabilidades muy bajas aproximadamente nos estaríamos gastando alrededor de mil dólares o hasta dos mil he oído de personas que se han gastado hasta 3 mil dólares en gachaponés para conseguir un personaje de 6 estrellas todas estas personas por lógica también y pueden ir si quieren y los retos que lo hagan a preguntarle a personas que empezaron siendo ballenas o el término común de ballenas y que es la persona que mete mucho dinero como es el caso de Putupao como es el caso de Paquino quiero pensar que en su momento también empezaron a tirar mucho dinero para conseguir llegó el momento en que tenían demasiadas constelaciones de personajes de 4 estrellas que llegaron el momento en que dijeron ok ya no me es retable tirar por este banner ¿por qué? porque consigo el personaje y estoy mal gastando dinero ¿por qué? porque los promocionales de 4 estrellas que vienen con ese 5 estrellas ya tienen las constelaciones ya no me sirven si me siguen saliendo solamente son acumulaciones para conseguir moneda de la tienda de Paimon por lo cual no me es rentable seguir gastando tanto para conseguir un 5 estrellas con constelaciones por esa razón me es más rentable conseguir 4 estrellas con con constelaciones como son el caso de estos personajes si ustedes se fijan casi todos mis personajes por no decir que todos porque por ejemplo en este banner de ahorita no he tirado a Jan Faye casi todo mi personaje por no decir repito todos los de 4 estrellas todos tienen constelaciones entonces es mucho más fácil y menos desgastante estar consiguiendo personajes de 4 estrellas con constelaciones esa es la razón de por qué considero que es más rentable tirarle a un 4 estrellas que en este caso podemos decir que puede ser un soporte esto no quiere decir que tú no vas a conseguir 5 estrellas no recuerden solamente estoy aclarando el punto de por qué es más factible conseguir un 5 estrellas perdón conseguir un 4 estrellas que un 5 estrellas la dificultad para conseguirle a esos personajes y conseguirlos con constelaciones es decir explotar su máximo potencial es mucho más complicado que un 4 estrellas para el siguiente tema nos venimos aquí al abismo porque quiero mostrarles vamos a hablar de utilidad cuando es útil un personaje y por qué no y volvemos nuevamente al tema el 4 estrellas y 5 estrellas tenemos aquí un equipo de 5 estrellas nunca lo he probado no sé lo que vaya a pasar pero estoy seguro que se van a morir ¿por qué? porque son personajes que son DPS por esa razón no se usa un pool completo de pool DPS por lo general se pone un solo DPS a veces se pone un sub DPS o se ponen un DPS y 3 soportes para que el equipo se mantenga estable recuerden que lo ideal no es que tengas todos los personajes con una característica al 100% sino que tengas todos los personajes de madera cuadrada es decir que tenga uno que haga daño uno que aumente ese daño uno que ayude a mantener estable el equipo que no se nos muera y otro que aporte pues básicamente algún desbufo o algún buff para hacer más daño en este caso voy a tomar como ejemplo este equipo lo voy a activar para que veamos cómo funciona si hiciéramos un equipo de full DPS ¿vale? y veamos cuál es la utilidad de estos obviamente esto no lo van a hacer esto lo estoy haciendo yo solamente por la mera mera idea de cómo se llama demostrar que los DPS no pueden ir solos para obviamente no depender de otros ¿vale? aquí tenemos el caso de DILU ¿ya? vamos a cambiar estoy usando a Tartaglia obviando que mi Tartaglia es de nivel bajo ¿ya? eso también quiero dejarlo claro y aquí tenemos a en este caso Butao como podemos ver si están haciendo daño si están haciendo daño y puede ser un equipo que hace daño pero oh sorpresa miren las vidas de los personajes y en algún momento empezarán a bajar en este caso porque tenemos consonancias pero miren la eula la eula es un personaje que necesita mucho mucho energía y les va a costar bastante obtenerla como podemos ver aquí Juta o se cura ya ahí vienen los otros personajes vamos a hacer esto de aquí ya vamos a ver a donde nos llega tenemos aquí como pueden ver miren allá la eula ya le bajaron la vida ¿ya? qué es lo que va a pasar en este momento yo ya no puedo seguir con eula en el campo porque se me muere ¿ya? y si se me muere pues obviamente pierdo a eula es un personaje que voy a perder por lo cual hay que cambiarla y como pueden ver Diluc y Eula ya están bajos de vida ¿qué es lo que va a pasar? me va a terminar muriéndose en el equipo por obvias razones ¿ya? y me veo forzado a cambiar para no perderlos entonces mi cantidad de daño empezó a disminuir al principio era muy alta ¿por qué? porque tenía varios personajes en el campo ahora se me está muriendo o se me están acabando porque precisamente ya no me es rentable en el abismo donde necesitamos mantenernos un equilibrio o bastante tiempo en el campo vean lo que pasa ¿ya? ahí está recuerden esto solamente es una prueba y es para demostrar que específicamente los equipos de full daño no siempre van a funcionar porque necesitan a fuerza o el juego está diseñado para que los personajes de daño no sean autosuficientes y necesiten de personajes que los ayuden a incrementar su daño ya como pueden ver aquí se me va a morir esta talla lo voy a matar rápidamente para que no se acabe el tiempo ahí está se me muere vale no tengo como sostenerlo no puedo mantener el desafío pero veamos un caso distinto antes de llevar este equipo al abismo si voy a mostrarles como está armado ya bien son personajes de cuatro estrellas que yo los he armado como soportes vale aquí están los artefactos para que vean que no hay mentiras no hay engaños ya no hay engaños son personajes que usan el día a día son mis soportes ya y usted era bueno pero eso no va a hacer nada ahí simplemente van a estar ahí claro me voy a tardar el año del siglo para que este como se llama yo mate a los que están adentro pero quiero que vean que llevo armas de soporte lo cual llevo mucha recarga de energía y tengo dos métodos de curación uno es el de shinkyu y el otro es el que lleva Benito ya con lo cual la que va a estar por así decirlo haciendo mayor daño va a ser en este caso Bade ahora sí y te dirán bueno pero está loco porque son electro aquí pues no simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer que es esto esto meter daño meter las habilidades y estar pegando puedo quedarme quieto con Bade suficiente rato y miren todo el daño que genero miren yo tardé con los otros personajes en matar y obviamente los otros personajes DPS estaban bien armados también porque son personajes que yo uso exceptuando Tartaglia ya aquellos que me conocen y me ven en stream saben como tengo armado mis personajes y saben que nunca los cambio yo usualmente les dejo solamente un set y con ese me voy manteniendo aquí como pueden ver a Bade no le bajan la vida miren no le bajan vida que era bueno pero lo mismo le pasó a los otros que sí pero en este caso llevo puro soporte y personajes de 4 estrellas lo cual no quiere decir que necesite o tampoco que no los necesiten los de 5 estrellas ahí está miren lo estoy haciendo mucho más rápido que con los personajes de 5 estrellas DPS y miren ahí me saltó el ninja no me hizo nada se la pasó por el forro obviamente esto es una está armado de soporte y obviamente tengo los beneficios del tipo electro pero lo que quiero mostrar realmente no es eso lo que quiero mostrar es que ustedes vean que no es necesario que ustedes tengan un 5 estrellas para que digan hey tengo solamente con 5 estrellas puedo pasarme el abismo solamente con 5 estrellas puedo hablar en el mundo de Genshin Impact no básicamente podemos ir con cualquier personaje siempre y cuando sepamos un poquito y tengamos un poquito de conocimiento de cómo funciona el juego repito en este caso aquí están viendo que me lo estoy pasando y no he perdido casi vida con ningún personaje me mantengo estable a esta altura ya se me había muerto el otro equipo inclusive tarde un poco más porque yo por sea tardar más pero ahí también me estoy echando los dos samuráis tranquilamente obviamente el tiempo no me está interesando en este caso porque no es una composición que preparé para precisamente este abismo ya pero podemos ver lo que quiero mostrarles que básicamente es que los soportes inclusive pueden ir solo puro soporte puede ir un equipo de poro solo puro soporte ahí está miren se murió ahí está lo pudimos pasar bien eso es lo que yo quería mostrarles por este apartado que es más útil un DPS o un soporte ya repito y para aclarar no se trata de decir que los soportes son mejores que los DPS simplemente permite una utilidad mayor a la que tienen los DPS esto no quiere decir que para alcanzar el máximo daño solamente voy a hacer soporte no recordemos Beidon puede ser un personaje carry ya en este caso yo lo tengo armado como un soporte porque es un personaje que a mí me gustaría llevar de soporte aquí está miren 182 de recarga con la nueva espada de Inazuma para recarga mi Fisher que obviamente tiene un poquito de daño mi Shinky que es para recarga mi Benito que lo tengo con la Kira para aumentarle el daño ya lo tengo a vida aquí pueden ver sus atributos estar para que usted vea y comprenda que no se trata de hacer eso y les voy a mostrar mis otros personajes que estaba llevando anteriormente vale no es que estén mal hechos Diluc no es que esté mal hecho bueno aquí le cambié algunos artefactos le falta uno no sé por qué le falta pero bueno no pasa nada ya con el otro llevaba Jutao y Jutao que no es para nada un mal personaje ya tenemos el otro cual era Tartaglia que tampoco no es que sea mal o esté mal armado lo que pasa es que lo tengo todavía nivel bajo porque me Tartaglia me salió hace poquito no hace mucho y no le había dado mucho cariño y aquí me falta Eula que básicamente Eula es mi personaje que por así decir lo hace el mayor daño junto con Jutao vale y ahora imagínense si los soportes pueden hacer esto ahora imagínense poner uno de los cuatro TPS que les mostré más tres soportes les dejo su imaginación déjenme ahí en la cajita los comentarios y continuemos con la explicación ahora hablemos de los costos y beneficios de subir nivel a un personaje vale tenemos los casos nuevamente de Diluc y Bennett que son los casos más fáciles de ver y tenemos aquí abajo los costos de subir a Diluc a nivel 90 ya en el caso de los míos yo los tengo los dos así que puedo decirles claramente cuál de los dos es más útil como podemos ver el costo de los dos básicamente es el mismo gastamos obviamente a diferencia de los materiales gastamos la misma cantidad de dinero para subirlos independientemente de los materiales que tengamos que conseguir porque todos los dos tienen la misma dificultad ya por así decirlo cuál de los dos te es más útil recordemos Benito lo podemos llevar en cualquier equipo siempre y cuando no tenga las 6 ya nos va a dar más daño nos va a dar más vida nos va a dar más ataque para cualquier personaje que no sea de lo que solamente nos va a aportar daño porque porque él es un DPS obviamente va a llegar a ser más daño que Benito hasta cierto punto siempre y cuando pues obviamente tengan por así decirlo cada uno una build de soporte y el otro la build de ataque pero esto no quiere decir que Benito sea mucho mejor que Diluc no recordemos Diluc se destaca por ir a hacer más daño masivo es un multiplicador de daño estoy casi 100% seguro que son mejores que los de Benito pero esto no quiere decir que Benito tampoco no puede ir de PS conozco personas que les gusta Benito a ataque y no está mal no está mal todo depende como juguemos a nuestros personajes podemos llevar a Benito con otro soporte y ya vimos el caso ahorita de Beido SinQ Fischer y Benito y los cuatro eran soportes y se ayudaban entre ellos esto no quiere decir que se pueda jugar a un personaje de una sola forma hay mil y una forma de jugarlo la diferencia está en cómo se diseñó el personaje el personaje aporta algo para otro se puede jugar como soporte si aporta más daño pues obviamente solamente daño no es para otra cosa ese personaje no se va a destacar en otro cargo pero puede darse el caso de la dualidad como lo es el caso de Benito que vuelvo a repetir se puede llevar a daño y a la vez estarías no pierdes el daño que traspasa a otro personaje a través de la habilidad definitiva pero sí que pierdes o vas a perder el máximo potencial que podría sacar a la hora de que Benito cure con su definitiva eso está más que claro y no se puede por así decirlo quitar salvo que obviamente se nivele hasta cierto punto pero recordemos mucho de algo lo hace especial o especializado en algo nivelar a un personaje en Genshin Impact sería lo adecuado y tampoco no es tan bueno que vayamos a full sobre una cosa como por ejemplo en el caso de las probabilidades críticas y el daño crítico que ese es otro tema que vamos a hablar en otro momento así que bueno chicos esta es la parte para decir me compensa y me compensa gastar en un DPS o me compensa gastar en materiales de costo beneficio para un soporte esto ya lo dejo a gusto porque también depende a gusto de cada quien pero si vamos a pagar lo mismo por tener un personaje que solamente vamos a usar como en caso de Diluc en una sola composición donde él va a ser el que haga daño y necesito los otros soportes a cuando puedo subir a Benito y Benito lo puedo poner en cualquier composición que se me hinche la pelota por la habilidad de curar y y hacer daño repito si yo soy un jugador nuevo si estoy empezando lo mejor es ir directamente por un soporte primero y en función de eso voy avanzando afuera del mundo y afuera de lo que es el abismo cualquier personaje cualquier composición estoy casi 100% seguro que te puede servir siempre y cuando tengas un personaje de curación dentro del abismo ya es otra situación aparte que hay que hablar donde si tenemos que ver más composiciones tenemos que ver muchos otros factores que van muy por fuera de la diversión bien chicos antes de irnos en el video y muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí y vamos a hablar un poquito de las composiciones en las cuales puede ir Benito como ya mencioné hace un momento Benito puede ir en cualquier composición y beneficiar a diferentes composiciones como por ejemplo en este caso la consonancia a fuego al ir Benito y Diluc pues me da 25% de daño en el caso de este equipo aunque no tiene consonancias si si que me va a aportar el daño y la curación Benito a todos los otros cultis de los otros personajes ya en este caso pues este equipo que uso para recorrer el mundo que ya voy a explicar en algún otro momento y por ejemplo tengo mi equipo preferido como es el caso de Rosaria y el caso de Benito nuevamente donde Benito me aporta daño y el doble crío pues me aporta la probabilidad crítico para los personajes congelados y así mismo como podemos ver Benito hasta el día de hoy no es porque yo lo hablaba también es un personaje que no puede faltar en ningún equipo esto no quiere decir que no podamos usar otros tipos de personajes existen muchos personajes que son de diferentes elementos y pueden ser bastante buenos como lo son los personajes de Anemo con lo cual al ser un soporte lo puedo poner en cualquier otro equipo esa es la variabilidad de los personajes de tipo soporte porque ofrecen daño ofrecen ayuda ofrecen alguna curación otro mejora del daño otro debuff como son los Anemos que nunca faltan en ningún equipo normal exceptuando en los equipos de tipo físico porque ahí no les aporta el físico y los tipos de roca ya que pues no se ven beneficiados del debuff de ser esmeralda así que bueno chicos hasta aquí yo les explico o les dejo lo que es mi video de que es más útil y repito esto no quiere decir que los personajes de tipo DPS sean peores que los personajes de tipo soporte simplemente que la utilidad el costo beneficio y los gastos que requiere mantener un personaje de 5 estrellas o de 4 estrellas para un soporte para un carry siempre les va a dar mayor beneficio un personaje de soporte como ya les mencioné que son Benito Shinkyo y demás personajes como Fisher y inclusive hasta Bárbara entre otros personajes así que bueno chicos yo soy Bill me despido no se va a decir muchísimas gracias por haber llegado a este video saludos en su princesa échale muchas ganas a su estudio y nos vemos hasta la próxima cuídense saludos en su princesa ya saben escojan a su soporte preferido y no lo dejen ir nos vemos bye